El portero de la selección de Italia, John Luigi Buffon, advirtió que tendrán que hacer un gran partido para ganar a España en el clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 del sábado, el cual se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Si vamos a empatar o ganar con claridad no lo puedo decir, porque ganar en España es algo que muy pocos equipos logran. Casi siempre España marca muchos goles acá y tendremos que hacer un gran partido, aseguró Buffon en rueda de prensa previa al partido. El joven delantero del FC Barcelona, Munir El Hadadi, jugará cedido al Alavés la presente temporada después del acuerdo al que han llegado ambos clubes. El Deportivo Alavés ha cerrado la incorporación de Munir El Hadadi y llega en calidad de cedido por el FC Barcelona por una temporada, informó el club vasco en un comunicado. Y el delantero internacional del Everton, Wayne Rooney, fue arrestado por conducir en estado de embregues, informaron este viernes las cadenas de televisión BBC y Sky Sports y lo confirmó horas más tarde la policía. Rooney fue arrestado en la madrugada del jueves al viernes, cerca de su domicilio en Cheshire, al noreste de Inglaterra.